Soy Esteban Lorenzano, trabajo en el Faro Consortium, como Release Manager es el nombre. Básicamente me ocupo de que Faro tenga nuevas versiones y trabajo en todo eso. Small Talks es una conferencia organizada por la Fundación Argentina de Small Talk desde hace 15 años, 14 años, esta es la número 14, con el objetivo de reunir a la comunidad de Small Talkers, como nos llamamos, de Argentina y un poco del mundo. Es una conferencia internacional, pero sobre todo orientada al público argentino. Es una conferencia más difícil que otras en principio porque Small Talks hay un montón. Son distintos dialectos que coexisten dentro de un espacio que no es tan grande, no siendo Small Talks mainstream. Es importantísimo que al menos nos demos un espacio para discutir y ver en qué está cada una de las comunidades e intercambiar información y ver en qué podemos también caminar juntos, si es posible. La conferencia Small Talks es importante en dos sentidos. Primero, para intercambiar, para que la comunidad Small Talks de Argentina pueda reunirse, intercambiar y hacer relaciones y, digamos, darse palmaditas en la espalda los unos a los otros. Pero también para que el mundo, digamos, afuera también tenga una noción de lo que hay en Argentina, de las capacidades que hay. Es una comunidad bastante importante dentro de lo pequeño que puede ser Small Talks, que es una de las comunidades más importantes que hay. Y en general, el nivel informático que hay en Argentina, de la preparación que recibe la gente y el tipo de trabajo que hace es bastante importante. Entonces, este intercambio entre lo que nosotros tenemos para decir entre nosotros y también hacia afuera, hacia el mundo, yo creo que es importante. Traje dos charlas. Primero, a pesar de ser argentino, yo soy un representante internacional en esta conferencia porque vengo, yo vivo en Francia desde hace años y trabajo ahí en el Faro Consortium, en Lille, que es donde está el Corte Team, que lo llamamos. Es un equipo, es un equipo en un laboratorio de investigación, algo así como el Conicet de allá, pero un poco más chico y más especializado, pero eso. Entonces, vine en parte para presentar la nueva versión, la última versión de Faro, para contar un poco qué es lo que habíamos hecho y por qué. Eso fue la primera charla. Es una charla aburrida en general porque a los que les interesa Faro ya saben lo que hicimos y a los que no les interesa tampoco les interesa la charla. Así que, bueno, siempre es medio pesado hacerla, pero es algo que hay que hacer porque precisamente estas conferencias son para informar y para intercambiar sobre esas cosas. Y la segunda charla está más centrada en lo que yo estoy haciendo en el día a día hoy, que es una nueva interfaz gráfica para Faro, un nuevo layer de aplicaciones, de aplicaciones desktop, usando GTK como backend y obviamente Faro como herramienta de programación. Y sobre todo una forma de hacer el packaging y la distribución de esas aplicaciones, que es muchas veces lo más difícil. Una vez hecha la aplicación, cómo hacemos para empaquetarla y ponerla en donde sea para que los demás, donde sea que uno la vaya a poner para que los demás la usen. Eso fue mi segunda charla, más divertida que la otra, en mi opinión. Pero bueno. Gracias.